Bueno gente, bienvenidos a todos, bienvenidos de vuelta a Panormal Sin Miedo, a este hermoso programita que tenemos los viernes, que bueno, este programa va a salir emitido el viernes, este programa por las dudas no es en vivo, este programa es grabado porque por supuesto tenemos a la querida Yigi estimada y muy, pero muy famosa, transcomunicadora se le podría decir. La transcomunicadora Sonia Rinaldi desde Brasil, así que le damos la bienvenida a la querida Sonia, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad Nicolás, sí, es un placer estar contigo también. Bueno, como muchos sabrán, yo he hablado muchísimo sobre el tema de la transcomunicación, he hablado hasta el cansancio porque es un tema que me encanta, que es un tema que me lo encontré por el camino, con el tema de la investigación Panormal, me lo encontré con el tema de la SB7, con el tema de la SB11, con los escaneos de bandas, cuando uno puede hablar teóricamente con espíritus, con demonios, con entidades, con lo que sea que esté en una casa, en un lugar en específico, pero la TCI, y eso se va a esplayar mucho más, Sonia, por supuesto, y tenemos material para mostrarles, la TCI se va mucho más allá, porque la TCI no te muestra voces que, por ejemplo, hay una casa infestada, una casa con posesión, una casa con actividad paranormal. La TCI, por lo que yo entiendo, no te va a mostrar eso, no, te va a mostrar, teóricamente hablando, por supuesto, fallecidos, personas que no es que estén en la casa, sino que ya se fueron, que trascendieron al cielo o al lugar, como ustedes le puedan llamar, que también Sonia le va a explicar más o menos qué sería ese lugar y cómo se detalla ese lugar, por los mismos fallecidos, se les podría decir, que mediante algunas técnicas ellos hablan, se muestran, etcétera, etcétera, y diagraman un poco cómo sería ese otro plano, cómo sería ese otro mundo del otro lado, que no es el que tenemos normalmente en una película, yo que sé, como las películas de Annabelle, como las películas de terror en general, que son siempre espíritus en la casa. No, acá hablamos de una comunicación usando aparatos, tanto de acá como del otro lado, y una comunicación entre, teóricamente hablando, dos planos. Creo que intenté resumir lo más que pude todo el tema de la TCI, pero por supuesto que está Sonia para explicar un poquito qué es, para la gente que no conozca, qué es la TCI. Sí, bueno, mira, hay que entender antes que todo que nosotros estamos en la Tierra, bueno, por la forma que yo pienso, ¿cierto? Para desarrollar nuestras cualidades y mejorar, estamos acá en la Tierra para eso. Así que hay alrededor de la Tierra muchas ciudades astrales, para dónde van las personas por afinidad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, yo soy una persona que yo odio a las personas, yo hago el mal y todo eso. Cuando yo morro y voy para el otro lado, voy a estar con personas que son semillantes a mí, ¿no? Así pasa para también las personas buenas que trabajan para el bien y todo esto. Y así también los grandes inventores que vivieron en la Tierra hace 100 años, 150 años, y ya trabajaban por la humanidad, claro que cuando mueren también quieren proseguir con la misma actividad, ¿no? Para invenciones y todo esto. Entonces, ahí estamos hablando de conexiones que son más lejos do que esta que tú mencionaste, como estas cosas de terror, porque en verdad los espíritus, vamos a decir, o los fallecidos que se quedan cerca de la Tierra, generalmente son porque o no saben que morieron o porque le gustan quedarse acá porque tenemos una materia densa de nuestro cuerpo, así que somos personas densas y a ellos les gusta eso, ¿no? Entonces, ese nivel de espíritus, de fallecidos que se quedan cerca, no es los mejores, ¿no? Claro que no son solo malos espíritus, por ejemplo, nuestros familiares costumbran venir en la Tierra para visitarnos, así que hay de todo, pero los que se quedan acá es porque no optaron por un camino de ascender, de mejorar y de hacer algo de bueno. Entonces, cuando tú dices de la transcomunicación, estamos hablando de este otro nivel, porque es todo un desarrollo necesario de décadas para que ellos puedan hacer lo que están haciendo ahora, directo de una ciudad astral, directo para nuestra computadora, por ejemplo, ¿no? Sin pasar por la crosta terrestre, porque ellos informaron que es un problema para ellos atravesar este, como si fuera una protección, al revés de protección, es en verdad, ellos decían que alrededor de la Tierra todos los señales que son producidos en la Tierra, como de internet, de GPS, de drones, de satélites, todo esto hace como si fuera un escudo, no sé si tú dices así, un escudo alrededor de la Tierra, y esto se tornó un problema para ellos para poder atravesar este escudo, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que desarrollar una otra tecnología, que es lo que están testando en estos últimos años, que es una cosa parecida con la realidad virtual, pero que trae las imágenes directas de esta ciudad, donde hay un inmenso laboratorio con muchos inventores conocidos que estuvieron en la Tierra y que ahora siguen en este trabajo. Entonces, ellos tuvieron que desarrollar una tecnología especial para hacer la transferencia de los archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo recibo en mi computadora son archivos directos producidos en la estación transmisora, ¿no? Como si fuera un gigante laboratorio, ¿no? Y que llegan acá con esta conexión especial que ellos desarrollaron, ¿no? Entonces, es diferente, como tú dices, de comunicaciones que ocurren acá, como por ejemplo, por Medium o mismo con algunos aparatos, como tú mencionaste, pero después de 35 años de experiencia, pienso que ellos... Pero son pocos. ... hicieron una conexión más fuerte, ¿no? Claro, vos sabés que cuando arranqué a ver este tema de la transcomunicación con una de las primeras personas mucho antes de lo que es Bachi, me encontré con Germán de Argumosa. Cuando él había empezado con el tema de las grabaciones y aquella mítica, aquella emblemática grabación de, bueno, que él creo que la había catalogado como la del infierno, que duraba unos 10, 15 minutos, donde él la dejó en un sótano de una casa. No sé si vos la habías escuchado a esa... Es un sonido, pero a ver qué... En lo que es psicofonías, 10, 15 minutos es mucho. Es mucho, mucho. Y él había grabado campanas, gritos, demonios... Bueno, una cantidad de sonidos increíbles. Vos sabés que después, cuando al tiempo, cuando conocí a Marcello Bachi, haciendo todo el tema de la transcomunicación con su radio de Normandes Fidelio de Válvulas, por el costado, me entero que aparte de la comunicación que él tenía con esas entidades en ese otro plano, le llegó a suceder unas comunicaciones, vamos a llamarles, comunicaciones más demoníacas o comunicaciones con el bajo astral o comunicaciones con energías que no eran tan humanas. Y él un tiempo, por lo que yo supe, por lo menos, como que las dejó de hacer. Porque se empezó a mezclar esas voces que venían del otro lado con esas voces que capaz que eran más de este lado. Vamos a llamarles demoníacas o más perturbadoras o como se la quiera llamar. No sé si eso a vos te llegó a pasar en algún momento cuando vos te querés comunicar con el otro lado que se quiera comunicar algo que esté más acá, más cerca. Bueno, la respuesta es no, pero solo para que yo entienda, ¿tú dijiste que esta mezcla de voces se pasó con Marcelo Bacci? ¿Eso que tú dijiste? Sí, sí. Algo así como unas psicofonías de acá, como de su casa, por decirlo así. Es como que obtuvo psicofonías de un ser que le empezó a hablar y muy agresivamente, que era muy diferente a las voces que él siempre hablaba del otro lado. Yo estuve con Marcelo Bacci en Italia e hicimos una experiencia con muchas personas presentes y fue muy, muy, muy rico. Claro que el proceso que él usaba, porque falleció, ¿no? Sí. Diferente de lo que yo uso, él no grababa imágenes, todo esto, pero se puede ver si tú piensas en un panorama más general, tú vas a ver que la transcomunicación desde el comienzo, que es algo como que 100 años, ¿no? Es bastante. Fue desarrollando y así que en el comienzo ni electrónica no existía, eran algunos aparatos eléctricos, ¿no? Pero habían que comenzar, ¿no? Entonces los espíritus pudieron hacían lo que era posible con los aparatos que tuviera en la tierra. Mariano Bache hace parte de una parte de ese desarrollo en lo cual posiblemente un poquito de su mediunidad era utilizada, o sea, no era solo comunicaciones de lejos como ocurre ahora conmigo, pero había esta interferencia de presencias de espíritus, de fallecidos y todo esto. pero lo que pasa es que la persona como Marcelo, la propia persona es lo que determina los amigos que tú vas a tener, ¿cierto? entonces, él no tenía muchos recursos de aparatos, yo tuve la oportunidad de ver un radio, ¿válvula tú dices? Sí, sí. ¿válvula? una cosa muy antigua, ¿no? Sí. Y todavía era una persona buenísima y tenía en aquel día que yo estaba allá algo como que unas 40 o 50 personas y la mayoría eran madres que perdieron a alguien, ¿no? Entonces, Marcelo hacía ese trabajo para ayudar a las mamás, ¿no? Entonces, esto ya definía sus amigos del otro lado. Entonces, me sorprendió que yo nunca escuché que tuve cualquier problema de alguna interferencia de bajo nivel. A ver que la perdimos un momento. A ver si, a ver si vuelve. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos que la perdimos, que la perdimos. entonces, yo no sabía. Ahí te me habías perdido, querida. Ah, sí. Ahí, ahí ya te vas de vuelta. Te me habías ido. Sí, ahí estaba aquí. Ahora está bien, está bien. ¿Qué me estás comentando? Ay, ¿ahora? ¿A dónde que paré? No sé. Ah, es bueno, en lo último que me estabas diciendo de... Sí. yo estaba diciendo que lo que determina a tus amigos en el otro lado, tus conexiones, claro que va a ser tu propia personalidad y tus propios intereses, lo que tú deseas, lo que tú piensas, lo que tú quieres. eso es lo que va... Espera, me voy a asustar acá. Ahora sí. Eso es lo que va a definir tus amigos, ¿cierto? Y Marcello Bache era una persona buenísima que tenía un trabajo muy, muy hermoso. Él ayudaba a muchas mamás que perdieron sus hijos y, por ejemplo, en el día que yo estuve con él, no solo ocurrieron contactos, incluso de mi marido fallecido. Sí. Sí, sí. Ah, porque vos cuando ya fuiste ya habías fallecido hace mucho o hace poco? No, no, alguna cosa como que un año o dos solo. Era más o menos reciente. Entonces, Marcello, vamos a decir, por su personalidad y por su persona, solo podría tener amigos buenos, entidades positivas. Así que me sorprendo que tú dijiste que él tuvo problemas en algún momentito, porque en verdad eso normalmente hay una protección muy grande para el transcomunicador, ¿no? Porque si el otro lado no te protege, te quedas perdido, ¿no? Entonces, vamos a decir que es un trabajo que si hay que compartilhar en los dos lados, hay que trabajar en los dos lados, ¿no? Y Marcello hacía un trabajo muy hermoso. Porque ustedes entonces se tienen que proteger de alguna manera, entiendo yo, para realizar esta comunicación. No, no es bien lo que yo digo, lo digo esto, tu propia persona define tu vida, tus amigos acá en la tierra, ¿cierto? No es solo el maizajano, tus amigos aquí en la tierra son muy parecidos, vamos a decir, tienen los mismos intereses que tú, tienen las mismas búsquedas que tú y eso mismo se pasa con el otro lado. Entonces, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, hay personas, yo veo algunos filmes en la televisión, por ejemplo, que hay algunos transcomunicadores que van en el cemeterio para grabar. Es lo más común, sí. Pero esto es completamente raro porque ¿qué tipo de personas van a estar allá? Al fin me entiende alguien, es totalmente como yo pienso. Vos sabés que yo una vez lo había comentado de si yo me muero al cementerio, no voy a ir yo como espíritu, o sea, ¿qué voy a hacer yo en el cementerio? O sea, si tú quieres hablar conmigo va a ser o en mi casa con mi familia o no sé si yo trascendí, pero en general va a ser en mi casa, no en un cementerio. Sí, pero una cosa así, una experiencia muy interesante que hice, está publicado pero hace unos años, cinco años quizás, de una experiencia en que por casualidad mi marido Fernando fallecido estaba haciendo un trabajo para invitar personas fallecidas que estaban en un cemitério a ver quién de ellos le gustaría salir de allá. Entonces, ian hacer un grupo los interesados y iban a salir del cemitério. Entonces, todo esto fue grabado, fue muy interesante. Entonces, tú ves que esto es una cosa real, hay muchos fallecidos que se quedan en el cemitério porque antes que nada por su religión, por ejemplo, en México ellos tienen una festa anual de los fallecidos. Así que los fallecidos van a entender que allá es el lugar que ellos tienen que estar y eso no es verdad. Entonces, lo que pasa es que en los cemitérios van a quedarse uno y otro y si una persona va con un grabador, una grabadora allá, este fallecido puede interesarse no por un bueno motivo pero porque es divertido, porque ah, bueno, voy a participar aquí y eso no es bueno. Entonces, cuando hablamos de protección, lo que te digo es que tú mismo es tu protección, ¿cierto? La personalidad de uno. Sí, entonces, ahora, si tú vas a hacer esto para chiste, para, porque tú no tienes nada que hacer, entonces, voy al cemitério porque no tengo nada que hacer, voy a hacer esto, vamos a decir, es peligroso porque ellos pueden acompañarte, pueden pensar, bueno, qué interesante esto, voy a grabar ahora en la casa de este chico, ¿no? Entonces, tú comienzas como una cosa y termina con otra, entonces, no, hay que cuidar de este, de este sentido, pero tu propia personalidad y tu propia persona va a definir si tú vas a hacer estos errores o si tú vas a tener buenos amigos que van a intuirte buenas ideas y lo que tú puedes hacer, cómo tú puedes hacer todo esto. Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta. Sabes que con el tema de los aparatos, bueno, como ya viste, hay muchos transcomunicadores que usan determinados aparatos, pero creo que nadie, yo al menos, no he visto a nadie como vos que use tanta diversidad de instrumentos para la comunicación, no sé si eso a vos te nace, si querés saber comentar más o menos las técnicas para la gente que no sabe, qué formas tenés de comunicarte, pero, a ver, cualquier persona común y corriente, la primera cosa que piensa cuando le dicen ah, me quiero comunicar con un fallecido, es la tabla ouija, es como lo primero que se le viene a la mente, nunca se le viene una radio, ni usar vapor, ni usar todos los instrumentos que vos usás para la comunicación, no sé si vos, si tu primer incursión en la comunicación fue una tabla ouija para después seguir con estos aparatos, o si tu primer instrumento ya fue una radio para, o una tele para incursionar con la comunicación, ¿qué que tú llamas de ouija? Ouija es la tabla con letras que se mueve, oh Dios, pero es tan antiguo, claro, pero digo, las personas en general cuando uno piensa en comunicarse con los fallecidos es como la primera cosa que se imaginan es la tabla ouija, que es ese juego digamos de comunicación, nunca se imaginan en la radio, no sé si vos a lo primero cuando arrancastes la llegaste a usar y después seguiste con una radio, con una televisión, etcétera, o arrancaste con una radio para la transcomunicación, no sé si más o menos se entendía la pregunta, claro, ahora sí, es porque ebilla no es una cosa que se habla, bueno, cuando tú lidas con electrónica tú vas a olvidar todo esto, ¿no? Pero sí, lo que pasa es sí, hay que quedar bien claro esta cuestión de las ciudades astrales, ¿cierto? porque cuando yo comencé hace 35, 38 años, lo que había era, ya estaban comenzando a ser divulgados acá en Brasil, en periódicos, en revistas, las actividades de algunos europeos que estaban obteniendo voces grabadas y fue así que yo conocí el tema. Entonces, yo hacía parte de un instituto de investigación en aquel tiempo con un ingeniero que era una persona muy importante en el medio espírita. De Brasil. De Brasil, sí, en San Pablo, doctor Hernani Guevara y Zandrade, él escribió muchos libros, todos más voltados para la parte de investigación, de estudios, de la parte científica del espiritismo. Entonces, cuando yo comencé, yo comencé por este lado, aprendiendo y cuidando la forma que se graba y lo que se está haciendo para desarrollar con el tiempo. Y lo que pasó fue que en aquel tiempo se usaba aún grabadoras de cinta, ¿no? Pero nosotros no teníamos ninguna orientación, nada. Solo escuchamos, leímos que en Europa, principalmente en Alemania, también en España, había algunos pioneros, Marcello Baccia en Italia, que estaban grabando, pero no había instrucciones, nada. Entonces, tuvimos que inventar la rueda, porque no sabíamos lo que hacer, ¿no? Entonces, claro que hoy, cuando yo conto sobre esto, es así, vamos a decir, es divertido, porque era todo errado, porque no sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, por casi tres años, ni al menos estábamos grabando, porque no sabíamos qué era para grabar. Lo que pensamos era que del radio la voz iría a hablar. Así. Entonces, por tres años, todos los viernes, nos reuníamos, encendía el radio y nos quedábamos escuchando. y no pasaba nada. ¿El ruido? No, no, interestación. Ah, entre una y otra se paraban en el medio. Sí, y nos quedábamos escuchando y no pasaba nada. Hasta que, después de tres años, pero pienso que este tiempo sirvió para el otro lado percibir que hacíamos la cosa con voluntad, con seriedad, ¿no? porque tres años y nada, imaginas, ¿no? Sí, hay que tener mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Entonces, después de tres años más o menos, yo, el ingeniero, cambió de ciudad, entonces, yo comencé a hacer en mi casa la misma cosa, ¿no? Hasta que un día yo estaba escuchando el radio, ¿no? Pacientemente, esperando lo que iba a pasar y no pasaba y no pasaba nada, entonces, una voz finalmente comenzó a gritar agua. Y, claro, yo estaba así, un poco distraída, pero pensé, ¿cómo está diciendo agua? ¡Aqua! y gritaba una voz más o menos femenina. Entonces, pensé, bueno, pienso que eso es algo, ¿no? Y ahí que percebí que tenía que grabar, ¿no? Porque no, es que estaba todo errado lo que yo estaba haciendo. Entonces, fue así que yo comencé y después continué grabando, ahora ya, ahora grabando en cinta, usando un sonido de fondo y aún usé mucho tiempo radios entre estaciones y así se fue hasta que llegamos al punto de hoy. Pero, en el comienzo fue bien difícil, vamos a decir. Sí, no, es que por lo menos en esa época creo yo que sería más o menos así. Todo el movimiento espírita que creo que sería hasta hoy, si no mal entiendo, creo que sería con la base de Allan Kardec, que lo que uno podría llegar a tener era la comunicación por ejemplo con las famosas mesas giratorias que uno le ponía las manos arriba de la mesa y la mesa se movía. Creo que era el movimiento espírita que había en 1800 y pico hasta la fecha venía por ahí. O sea, era muy, y no sé si muy en Brasil, no sé cómo sería todo el tema de la religión, si era muy fuerte el tema de la religión para ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que se comunica o que quiere comunicarse con el otro lado con una base de una religión. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo pienso que estoy hablando con el cielo, pero no es tu caso y no es el caso creo yo de los transcomunicadores porque según entiendo y eso lo vas a explicar mucho mejor vos que yo, ¿hay estaciones de radio del otro lado o yo mal entiendo? No, no, vamos a decir que son estaciones pero no de radio, ¿no? Porque radio es una cosa... Claro, es para graficarlo sería como eso. No, son, son, vamos a decir, tú puedes imaginar la más importante estación de televisión por ejemplo como BBC de Londres, CNN de los Estados Unidos, imagina algo gigante con muchos genios trabajando con el propósito de hacer estas comunicaciones. Entonces, son estos laboratorios, estas estaciones existen en algunas ciudades astrales y en particular una que está, que se comunica conmigo que se llama, la ciudad y se llama Alfa, eso, así que ellos dicen dicen que están hablando de Alfa y, claro, de una estación transmisora. Sí, hay que entender que la vida continúa, la vida sigue en el otro lado muy, muy parecida con aquello todo que hicimos, es solo un progreso, vamos a decir, pero las cosas son parecidas. por ejemplo, la tecnología que ellos tienen que utilizar es mucho más avanzada de lo que tenemos en la Tierra, pero hay algunos libros escritos por el medio brasileño Chico Xavier, quien, una persona muy respetada, hay muchas discreciones de los aparatos que ellos usan, es decir, el otro lado está muy avanzado, ellos no dependen solo del cerebro, no, ellos usan aparatos también y, claro, cuanto más avanzados, más aparatos, más tecnología van a desarrollar, ¿no? O sea, hay que entender que esto es un proyecto de mucho interés para el otro lado, porque es posible que un próximo paso para el desarrollo del ser humano sea descubrir que la vida continúa porque esto cambia todo. Bastante, sí, bastante. Entonces, esa es una cosa muy preciosa, no es una cosa que puede ser hecho, claro, si, por ejemplo, yo tenía acá un grabador que ahora no es más de cinta, pero un grabador que también lo uso, pero yo pondría, sí, alguien que podría estar paseando por aquí, por mi casa, podría hacer un sonido, un ruido, una cosa, pero no es lo mismo, ¿no?, que tener imágenes del otro lado. Claro, porque para la gente que no sepa, y ahora en unos minutos nos vamos a meter en eso para mostrar un poco lo que me había mandado Sonia, vamos a mostrar un poco también sobre el material más visual de lo que ella hace, porque no solamente hace transcomunicación de audio, sino que lo hace visual, que para mí es una locura, realmente es una locura, yo no sé cómo vos, o sea, con tu primer experimento donde vos vistes algo así, no sé cómo vos pudiste dormir esa primera noche después de ver algo así, porque la verdad que es muy entre perturbador, entre mágico, entre loco, es mucha cosa junta. Sí, verdad, pero cuando tú estás buscando esto hace algunos años, tú no vas a sorprenderte tanto, ¿no? Sí, no, el tema es que las imágenes son fuertes, y entiendo, y a ver si no mal entiendo, de que vos estás siguiendo con otra metodología, por supuesto, el trabajo de lo que hacía Bachi, que era ayudar a madres o padres que hayan perdido un hijo, vos los ayudás a ellos, no sé si a comunicarte con, o que los padres se comuniquen con sus hijos, o darles una tranquilidad a los padres de que los hijos están bien del otro lado, o sea, ¿cuál sería como tu misión con estas familias? Sí, en verdad, eso es una de las bases del trabajo, que es ayudar a las personas, yo no involucro dinero en esto, es importante que sepan, porque no vivo de eso, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy, muy limpio, muy transparente, para que tengas esta conexión con estos espíritus, ¿no? con estos fallecidos que están en el otro lado, que son, que fueron inventores y todo esto. Entonces, sí, una parte es ayudar a las personas, pero si tú ves una visión más panorámica, vas a perceber que en el fondo, atrás de este trabajo para ayudar a las mamás, en verdad está la propuesta de establecer o de comprobar que la vida continúa. Esto es fundamental, esto viene antes de la ayuda para las personas, para que esto sea comprobado hace este trabajo. es como una tranquilidad enorme, imagino que una madre sepa que su hija está bien, más allá, digamos, de que murió. yo creo que psicológicamente es muy tranquilizador saber que su hijo está bien, porque lo puede ver gracias a tu trabajo, que ya vamos a meternos un poco, a ver si lo tengo acá, acá. Esta es, que no nos van a ver, o sea, nos vamos a ir moviendo de un lado para el otro con Sonia, entre la diapositiva y nosotros, así que, pero lo importante es que vamos a ver un poco del trabajo de Sonia Rinaldi, que obviamente que va a ir comentando un poco sobre las imágenes que van a ir apareciendo acá, que me parecen a mí, por lo menos, muy locas, muy locas, porque son impresionantes más que nada. Mira, además... Esto ya lo hablamos, así que ya lo voy a pasar. Ah, sí, pero entonces voy a explicar aquí las cosas. Sí. Bueno, entonces yo estaba hablando de la estación transmisora que está aquí a la nuestra izquierda, la tierra está acá a la derecha, entonces la comunicación con el otro lado puede hacer en verdad de hoy cualquier tipo de aparato. Lo que más uso ahora es el, como tú dices, el cell phone móvil. Sí, el móvil, el celular. ¿Celular? Sí. Sí, eso es lo que más yo uso, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo no existía esta facilidad de un aparato solo que podría grabar voces, grabar imágenes, con cualidad, pero ahora tenemos, todas las personas tienen, por suerte. en el pasado se usaba cámara de vídeo que era mucho más trabajoso, grabadoras y todo esto. Después comencé, pienso que en el mundo yo fui la primera persona a usar la computadora para estas grabaciones, eso hace, vamos a decir, casi 20 años. los otros amigos como Marcello Bache, Anabella Cardoso y todo, no usaban o no llegaron a usar computadora. Yo, cuando comencé, ya comencé usando computador y así que ya comencé con este interés sobre imágenes, pero el otro lado está preparado, vamos a decir, para influenciar cualquier tipo de aparato que tenemos en casa, acuerdando que hay que cuidar de con quién vamos a hablar, ¿no? Sí. No solo hacer esto por una diversión, esto, va a atraer espíritus que no tienen nada que hacer también, ¿no? Claro, o sea, que van a ser diferentes a los que queremos comunicarnos nosotros, que son los que están del otro lado y no los que están acá. Sí, sí, es verdad. Vos, decime cuando pase la página. Sí, por favor. Dale. Entonces, ahora voy a enseñar, en esta presentación hay tres casos que, como nosotros también publicamos en español, entonces yo saqué de revistas que nuestras de casos que están en español. Este es un caso muy, muy interesante y eso que va a dar una idea para las personas de que lo yo hago. entonces este caso es de un tío y un sobrino juntos, los dos fallecidos, ¿cierto? Entonces seguimos. El primero caso es de Ali y Afonso. Ali es el nieto de una amiga que trabaja, me apoya mucho en mi trabajo. Ella hace justo las traducciones para el español. Lidia es una señora española pero que vive en los Estados Unidos. Esta es Lidia y su nieto fallecido, Ali. Él falleció con 21 años. Una cosa así tenebrosa porque Lidia no solo perdió el nieto pero su hijo y a un hermano también. Entonces en esta experiencia no está involucrado el hijo Alejandro pero solo el nieto. Entonces esta es Lidia que vive en los Estados Unidos y me ayuda con las traducciones. Mira, acá tenemos un un comienzo de la aparición de Ali. Mira este este rostro a nuestra derecha. Sí. de principio se ven como como dos caras en realidad. Sí. Sí. Esto fue usando vapor? Sí. Sí, con vapor. Esto ya es esta grabación hay algo como que dos años más o menos entonces ya usaba el vapor. Sí. Seguimos. ahora mira el rostro el rostro que apareció es justo el nieto de Lidia pero cuando era chiquito y esto es una otra experiencia que nuestros amigos del otro lado están haciendo porque algo que aprendemos mucho tiempo después porque hace más o menos unos seis años que ellos siempre envían las imágenes de lo fallecido pero en diferentes edades. Por ejemplo en el caso de Ali que falleció con 21 años él ahora aquí aparece como cuando tenía 10 años entonces por muchos años yo no sabía por qué que ellos enviaban imágenes principalmente de chicos adolescentes y no necesariamente sólo la apariencia que la persona tenía ahora ¿no? Y hace unos cinco años que eso se pasaba con decenas y decenas de casos y no sabíamos por qué por qué por qué razón y acá hay una hay una pregunta que se cortó un segundito porque me parece una una pregunta compleja me parece que va a ser compleja que me parece que tú la habías comentado en otra entrevista que es muy loca la pregunta es muy loca va a ser muy loca la respuesta seguramente pero para imaginarnos del otro o sea porque en otro video que yo vi en una entrevista tuya varias vi en realidad pero una de ellas habías hablado de algo que hasta ahora no hablamos que es el tema extraterrestre sumándole eso a que del otro lado tenemos o sea yo para ir graficándole al público también para que se imaginen cómo es el tema van a haber extraterrestres del otro lado no extraterrestres como las películas sino simplemente personas que no son terrestres nada más que van a manejar estas máquinas y que acá se viene la pregunta yo tengo una duda muy grande sobre esto sobre las imágenes ¿por qué? porque hay personas que por ejemplo murió a los 21 pero aparecen imágenes de cuando tenía 4 o 5 años 10 años etc hay una computadora o un aparato del otro lado donde tenga como copiada la conciencia del fallecido y que cuando uno quiera hablar para el otro lado quien responde es esa computadora o ese aparato y no el fallecido es compleja la pregunta pero es justo lo que pasa esto está cierto porque yo creo que vos lo habías comentado eso y la cabeza me hizo puff porque quedé wow si en verdad esta tecnología que ellos están desarrollando aún parece que funciona así lo fallecido se queda delante de lo que para nosotros sería una cámara pero claro que para ellos no es una cámara con conexión para nosotros para nuestro lado y el fallecido esto que es la cosa más sorprendente porque yo tampoco sabía por qué razón que ellos enviaban imágenes del pasado del fallecido hasta que finalmente hace pocos meses me explicaron que lo que pasa es que este aparato que ellos tienen no ve lo fallecido por ejemplo como yo estoy viendo tú o como tú estás viendo pero es una cosa más avanzada que puede ver la conciencia toda la vida de la persona entonces ellos pueden elegir lo que van a iniciar por ejemplo vamos a decir que tú estuvieras delante de la cámara entonces ellos van a decir bueno vamos a enseñar Nicolás cuando tenía 15 años entonces ellos van a hacer medir los aparatos y van a extrair de tu conciencia de tu memoria cuando tú tenías 15 años y es esto que yo voy a recibir ahora eso es una cosa así muy sorprendente porque claro que nuestra tecnología no es así claro pero hay otros dos fenómenos que como tú dices endocan que afirman que confirman que esto es una posibilidad por ejemplo no es una máquina que trabaja sola sino que un espíritu o una persona fallecida se para frente por graficarlo se para frente a esta máquina y la máquina le saca las ideas y las manda si si algo así de imágenes que tienes en tu conciencia pero mira una cosa así muy nueva en verdad que tengo trabajado mucho con este tema reciente entonces por ejemplo en casos de como tú dices en español near death experience experiencia de casi muerte si tú estudiar muchos casos vas a perceber que en muchos casos de experiencia de casi muerte la persona habla que en el momento que estuviera muerto pero que volvoreó cierto este que estuviera muerto vamos a decir ella vio toda su vida pasar delante de sus ojos tú ya escuchaste varias veces sí 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 perfecto entonces por qué porque tú tú grabas en tu conciencia cada minuto cada segundo de tu vida entonces es por esto que como si fuera una película que tú vas a cargar por todas tus vidas tú ya traes de otras vidas anteriores y va a llevar todo esto ahora con esta experiencia de esta desde este momento en que tú vives en la tierra tú vas a seguir y va a poner otras informaciones de otras vidas de todo esto así que tu conciencia tiene toda tu información de tu vida y ese aparato que ellos tienen consigue entrar en estas memorias e enviar para nosotros esto es como que ellos tienen por ejemplo Ali cuando tenía sus 10 o 12 años porque Ali estaba allá delante de seis aparatos de la estación y entonces sacaron de su memoria estas estas imágenes que nos llegan entonces tenemos otros casos más hay un hay un video antes de seguir hay un hay un video de creo que vos habías compartido en otro video en vivo que para mí fue también la cabeza me explotó porque fue muy loco donde si no mal recuerdo Konstantin Raudiv empezó a llamar por teléfono no me acuerdo el otro transcomunicador que creo que era alemán bueno él habló con varios algunos y lo llamaba y lo llamaba por teléfono o sea le sonaba el teléfono y era Konstantin Raudiv y Konstantin Raudiv le dice algo así o sea le habla y le dice espera que tengo a alguien que te conoce acá y se escucha un sonido como que deja un aparato arriba de una mesa y alguien más lo levanta y le sigue hablando y uno ahí se grafica entonces debe ser realmente cierto que hay un aparato del otro lado porque se escucha como que dejan un aparato y es un fallecido o sea es más evidencia para reafirmar que realmente hay un aparato del otro lado hay que tener porque o entonces no sé por ejemplo esta imagen que vimos ahora vamos a ver otras nadie tiene esta imagen Lidia la abuela no tiene esta imagen pero fue sacada de la memoria de Ali ¿no? entonces esta es una forma también de comprobar que es una cosa que nosotros no tenemos acá en la tierra ¿no? con otro caso hay más increíbles que esta porque yo ya estuve mirando y hay más increíbles que esta mira esta hubo una otra imagen Lidia después de la experiencia me envió fotos de su nieto entonces para comparar ¿no? esto es parte de mi trabajo hoy cuando yo hago una grabación yo siempre pido una foto de la del momento más cerca que la persona tiene de la muerte por ejemplo si la persona tenía 30 años 50 años va a enviar esta foto de cuando tenía 50 años todavía cuando yo voy a enviar para la persona voy a enviarle con muchas imágenes de cuando tenía 20 15 10 años que claro no tiene nada a ver con la foto de cuando murió ¿no? entonces este es un otro momento de la grabación de Ali también mira que es muy parecida pero no es igual porque la abuela no tiene pero muy parecida ¿no? es que vos habías comentado en uno de tus videos en vivo de que a veces pedís un audio de la persona para que cuando vos haces que esa persona esa persona fallecida pueda hablar hable con ese mismo tono del audio que te mandaron ¿es cierto? sí en verdad yo tengo trabajado mucho más con imágenes do que con voces pero sí este sistema es interesante hasta porque en algún momento pienso que científicos yo espero esto ¿no? van a interesarse y poder comparar por ejemplo la voz de la persona cuando viva y la voz que cuando se comunicó ¿no? entonces por eso que yo pido un poquito de la voz de la persona todo esto para poder comparar lo mismo para imágenes ¿no? hay que siempre comparar para ver si estamos en el camino cierto aquí una otra mira que en la transimagen acá Ali va creciendo en el otro lado es como si fuera una película en que tuviera ocho años después diez después doce después quince así así sigue pero tú no tú no les pedís que te manden una imagen de cuando tiene quince cuando tiene ocho no no cuando yo voy a grabar no solo después que tenemos el resultado yo envío para la persona y ella va a enviarme fotos parecidas así de más o menos para que yo pueda publicar porque todo que yo hago yo publico ¿no? Ah, bien No hay por qué tener una mira que acá ella ya tiene más edad acá Lidia tenía esta imagen de Ali que tú ves que muy muy los trajos son muy parecidos es muy claro claro no sin sin los ¿cómo te llamas? anteojos sí pero porque es una otra cosa que se aprende ¿no? si tú usabas anteojos acá no hay por qué tú vas a usar allá porque era tu visión que era deficitaria no era tu cerebro ¿cierto? entonces Ali usaba anteojos acá pero no usa más pero estas estas imágenes tú las obtenes a veces quedan durando un segundo y a veces un poco más ¿no? sí son en verdad yo grabo generalmente con cada fallecido algo como que dos minutos tres minutos no más porque es mucho para ver después pero la cara pero la cara esta cara que vos estás mostrando ¿cuánto tiempo permanece para grabarla? no es una cosa así muy dinámica ¿no? es algo como ellos tienen que transmitir así muy rápido y todo esto y todo esto en verdad son testes que ellos están haciendo para desarrollar la tecnología ¿no? acá tú tienes ahora un poquito con más edad sigue una otra foto que la abuela envió tú ves que sigue parecido el cabello tú ves que es el pello que increíble como es de nítida la imagen sí sí es una cosa muy interesante ¿y te ha pasado de que se lleguen a mover ¿no? ¿desculpame? de que por ejemplo de que muevan la boca cuando estás mostrando ah sí sí mira acá está con la boca cerrada ¿no? en la foto que la abuela tenía tú ves los dientes entonces no no y esta foto nadie tiene está por ejemplo de acá a la derecha que es una transimagen es una posición diferente de la foto que la abuela tiene en su casa ¿no? qué increíble como 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 se ven acá tú ves que él mueve el ojo los ojos y la cabeza también entonces este es allí delante de la cámara en el más allá en transmisión para nuestros aparatos y eso o sea como duda ¿cómo cómo haces para decir quiero contactar con Ali y que venga él y no venga otra persona? sí en verdad yo uso como una referencia y esto hay que entender cómo es esta tecnología que ellos usen es algo una cosa así imaginas un como tú dices mar mar de agua mar mar como mar tú dices mar un mar de agua sí 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 entonces imaginas un mar gigante tú tienes que enviar una cosa para un punto muy pequeño que está en el medio de este mar una cosa muy que hay que hacer de latitud y longitud para saber dónde está aquel puntito no sé si tú dices boya una marcación en la sí 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 o un barquito o alguna cosa así pequeño entonces ellos para que ellos hagan esta transmisión ellos hacen cálculos matemáticos increíbles porque ellos no pueden errar hay que enviar un archivo para este punto por ejemplo acá si ellos errar por un milímetro ellos pueden calir en mi vecino verdad o pueden estar en la calle porque no 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 hay que ser preciso entonces ellos tienen que tener una copia de este espacio para que el envío sea absolutamente preciso ¿no? entonces es como yo digo es como es un mar donde tú tienes una pequeña referencia y para aquel punto ellos tienen que enviar estas imágenes entonces lo que yo uso es por ejemplo la foto de la lo más lo más próximo de la edad de la persona falleció entonces por eso que tú tienes una otra foto al lado y otra adelante que es lo que ellos están enviando así o sea que vos usas la 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 foto como número telefónico para llamar sí la verdad es una referencia visual perfecto y así que ellos siguen mira esta otra un otro momento de la misma grabación ellos cambian la foto así como cambian lo que están enviando vamos a decir lo que ellos quieren enseñar incluso no solo ellos viajan al pasado de la persona pero algunas veces traen la persona más actualizada por ejemplo ali no va a aparecer ahora como como está en el batallar no va a aparecer como tenía sus 20 años puede tener 25 o estar más maduro ¿no? entonces eso también hace parte de su conciencia así que también podemos verlo pero se puede decir entonces que hay evidencia que del otro lado uno sigue envejeciendo sí es interesante mira una persona que muere con vamos a decir 90 años ella va a recuperarse y va a rejuvenecer ¿por qué? porque su cuerpo que tenía 90 años no su espíritu ¿cierto? ah bien recuerda que ahora tú no tienes más el cuerpo claro entonces ahora los chicos crecen y los viejos rejuvenecen entonces la media de edad es de más o menos 30 o 40 años en esta ciudad en esta ciudad no estamos hablando de espíritus que se quedan acá en la tierra ¿cierto? estamos hablando de espíritus que están ahí y trabajan porque son como otras otras reglas en ese lugar digamos vamos a seguir mira esta es una aparición esta a derecha es la foto del hermano de Lidia y mira que los dos fallecidos aparecieron juntos en la grabación incluso vamos a ver porque esta es una misma imagen o sea no es vino una cara y después vino la otra es una imagen sola donde aparecieron las dos personas sí sí vamos a ver esto más adelante también entonces este es el Alfonso Alfonso falleció en España con la edad de 25 años así que cuando Lidia llegó en Brasil ella él ya había falecido pero era una persona así muy ahora mira en esta imagen tienen las dos caras acá a la izquierda tú ves que son diferentes porque uno es Ali y otro es Alfonso entonces el Matallá muchas veces enseña que los fallecidos siguen en sus familias juntos por ejemplo en otros casos de grabaciones para Lidia también apareció su hijo entonces entonces el hijo el nieto y su hermano todos siguen juntos como una familia que estaba acá y siguen juntos en Malsallá ahora mira ahora esta era la aparición de Alfonso mira un poco mayor dice se aparece un poco mayor de la edad que falleció y mira el pelo es diferente de la foto que Lidia tenía esta es muy clara ahora mira esta Alfonso pero más joven como en aquel viaje en el tiempo de su memoria que increíble aparte salió bastante nítido esta si si seguimos acá tenemos Alfonso a la izquierda podemos seguir ahora mira esta es una cosa muy impresionante porque la única foto que yo tenía de Alfonso es aquella que enseñé en el primero caso él tenía el pelo corto y todo todavía en mi grabación apareció Alfonso con este pelo largo entonces yo envié a Lidia y pregunté tu hermano usaba pelo longo cuando era vivo y para nuestra sorpresa sí y ella tenía la imagen de Alfonso con el pelo con el pelo de cuando era más joven así que yo no hacía idea y lo que sería para ella para Lidia ver esto también sí claro para una comprobación porque nadie podría imaginar que Alfonso podría aparecer en su propia memoria con el pelo longo esta es una evidencia de ver de realidad acá mira a la izquierda tenemos Alfonso con pelo longo aquí en el medio como él apareció con pelo longo también esta es la foto que yo tenía que Lidia me envió primero o sea que por lo que leo acá abajo tú solamente siempre pedís una sola foto sí 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 es importante no 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 quiero ver nada además de una única foto que va a servir como aquella referencia en el medio del mar así que ellos tienen que usar esta foto para empezar la transmisión entonces por eso que tú ves algunas veces tú ves la foto a veces tú no no la ves pero es la referencia que el otro lado va a usar para el envío de los archivos y cuánto tarda este el tema digamos de yo le muestro una foto yo como sé cuando terminaron de mandarme toda la información de la persona ah bueno yo no tengo que saber nada porque ellos saben todo pero vos como como sabes bueno hasta acá llegué hasta acá en verdad por ejemplo la intuición es una cosa que me ocurre mucho entonces muchas veces yo estoy haciendo una grabación y bueno voy a parar entonces son las cosas más o menos intuitivas yo creo que vos habías dicho de que también se necesitaba o sea como que ayudaba mucho que vos tuvieras no sé cómo decirlo pero como por ejemplo si este fuera tu sobrino la probabilidad de comunicación era más alta algo así sí sí claro porque bueno las personas que me buscan porque tú no lo conoces en realidad por eso o sea cómo cómo tenés una facilidad tan grande para el contacto con ellos cuando vos no sos pariente cuando no son tu sobrino no son tus hermanos sí mira es un proyecto como yo dice que esto de interés del más allá ¿por qué? porque ellos tienen que desarrollar esto para los próximos años porque esto va a ser una cosa más común o bien común en vamos a decir 10 años 20 años así que nuestros hijos y nietos van a tener la comunicación con el más allá como una cosa normal porque va a hay que probar en este medio tiempo que la vida continúa y una forma de probar esto va a ser las comunicaciones que las personas podrán hacer ¿no? del día a día entonces ellos están ahora como yo digo como que haciendo testes más testes para desarrollar para que en algún tiempo se pueda hacer esto una cosa normal más habitual si más habitual mira en esta imagen de nuevo a la izquierda tenemos la única foto que yo tenía y mira estos trazos de la trans imagen que es más parecida cuando Alfonso era más joven mira el nariz más parecido es que me asombra la claridad que sale sí sí seguimos acá mira aquí yo hice algunas comparaciones mira la trans imagen que era de Alfonso más joven tú ves que se parece más con las fotos que Lidia me envió después ¿no? entonces mira el nariz más parecido los ojos la boca pero esta imagen acá del medio de la pantalla nadie tiene ¿cierto? y tampoco Lidia ella me envió lo más parecido que tenía pero es largo también por arriba de la frente sí 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 seguimos aquí hay un otro caso de un otro este un americano ¿no? Zacarías seguimos yo leo Zacarías no es Zacarías se quiere así está errado verdad no no percibí mira acá está este es Zacarías este parte de una revista este la foto que la mamá me envió este es su rostro seguimos entonces para ver las grabaciones mira como él apareció algo así como 3D ¿no? 3D bastante parecido si me pongo a verlo es muy parecido sí seguimos mira esta claro que la mamá me envió después de la grabación lo más cerca que yo que ella tenía mira que en la foto tú ves los dientes pero en la trasimagen no cerrada porque para que la gente también entienda esto no es una imagen plana mira esto es algo que ellos están desarrollando para un día traer todo en tres dimensiones o holografía todo esto ¿no? esto es solo el comienzo ¿no? o sea porque vos no es que vos lo ves en una televisión sino que gracias al vapor y yo creo que vos tenías como una pirámide de cristal que ahí también ayudaba a que sea tridimensional la imagen ¿no? sí en verdad yo usé para experiencias yo cambio todo todo el tiempo ¿no? entonces yo usé esta pirámide pero no no la uso más pero sí dentro de la pirámide también apareció bien en 3D las imágenes y que y que se nota bastante la tridimensionalidad sí sí verdad sí seguimos pero yo cambio todo el tiempo porque hay que ellos están testando ¿no? no soy yo entonces pero te lo piden ellos no yo voy ofreciendo diferentes cosas recursos para ver lo que es mejor para ellos ¿no? para la transición no es que ellos te dicen quiero que cambies no tú vas cambiando no no mira yo tengo un libro que hay hay una versión en español de libro que distribuimos gratuitamente que habla justo es una verdad que es un romance que yo yo escribí no los espíritus escribieron cuenta justo cómo es este intercambio entre los amigos espirituales y cómo ellos vienen a la tierra para comunicarse por aparatos ¿no? y una cosa que se queda bien clara es que no solo para el caso de transcomunicación pero los científicos que van a encarnar para traer desarrollos para la humanidad generalmente vienen de esta misma ciudad de Alfa porque allá están ellos siendo preparados para encarnar como científicos de traer los desarrollos por ejemplo muy claro que Nikola Tesla ha venido para la tierra con el propósito de traer todos aquellos desarrollos ¿no? Thomas Edison todos ellos vienen preparados para estas tareas ¿no? entonces claro que para quien no sepa ella habló con Tesla o sea hay audio hay fotos de Tesla o sea es muy loco también no sé cómo reaccionaste tú cuando tuviste esa comunicación sí fue una cosa muy curiosa porque una vez el doctor Raúl Dive dice que Tesla no Nikola Nikola iba a hablar y yo me quedé pensando ¿qué Nikola? no conozco ninguno ¿no? entonces algunos después cuando él pasaron a hacer referencia a Tesla como el profesor que así que ellos tratan Nikola Tesla el profesor entonces percibí que pensé Nikola Tesla no es posible no porque es cierto que él tiene cosas más importantes para hacer que comunicarse conmigo pero si tú piensas la importancia de este proyecto para el futuro de la humanidad entonces tú ves que sí es bien posible que Nikola Tesla esté involucrado no apenas involucrado pero pero que se percibe él es el coordenador general y de muchas estaciones porque por ejemplo estas estaciones están ubicadas cerca de los países de dónde para dónde van a comunicarse por ejemplo hay una que llamamos de esta estación sur que va a atender a la América del Sur hay otra porque hay la diferencia de idioma que este era un problema que yo tuve muy serio porque hubo un tiempo que yo tenía que enseñar algunas cosas en inglés porque yo iba a viajar para los Estados Unidos y y nada acontecía en inglés y yo estaba desesperada porque pensaba no no va a funcionar si yo voy a llevar llevar voces en portugués para los americanos todo no 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 significa nada no entonces fue así una guerra hasta que todo esto comenzó a funcionar y entonces pudo recibir comunicación de la estación norte porque la estación norte está preparada para hablar en inglés porque muchos piensan y a ver me ha pasado en mis propios experimentos que no son iguales o sea son como le dije hoy a o sea son seres que moran acá y me ha pasado por ejemplo de que yo les haga de que yo les apunte con el dedo qué dice acá y son palabras en inglés y me lo dicen en inglés y a veces me habla es como que de alguna manera ellos del otro lado pueden manejar un multilinguaje y después escuché una entrevista tuya que fue lo que estás comentando ahora que fuiste para Estados Unidos y tenías ese problema de idioma con ellos o sea con la TCI es como raro mira por tu dedicación es posible que ellos estén ya testando transmisiones de estas estaciones entonces puedes mezclar inglés con español y todo esto y más reciente hicimos testes con una estación de Corea que está sobre Corea del Sur y fue así un experimento hermosísimo porque imagínate los espíritus orientales son muy desarrollados además de una tecnología muy muy avanzada ellos tienen también trabajando en esta estación del Asia también espíritus que fueron monjes en el Tibet entonces hay una evolución una mezcla de usos mentales con los aparatos y fue así una transmisión muy muy interesante que está en una de nuestras revistas el tema es como imaginárselo también yo no sé si nos da la mente humana para imaginarnos cómo esas estaciones de radio están encima de esos países en las ciudades astrales hay muchas pero no es que están en otros planetas en el universo están acá ellos son son humanos son nosotros mañana porque mañana vamos a estar en el otro lado y somos nosotros los que vamos a estar allá trabajando y claro que vamos a nos acercar de personas con quien vemos semillanza y mismos intereses entonces hay ciudades astrales de muchos niveles que cuanto más cerca están de la tierra más cerca se parece con nosotros más pesado más contaminado más contaminado hay hospitales en estas primeras ciudades para recibir los fallecidos que claro llegan en el otro lado con los más diferentes traumas por ejemplo un accidente de carro por ejemplo de coche entonces por ejemplo muchos llegan en el hospital y no saben dónde están ¿no? porque estaba en el coche del nada tú estás más allá claro que tú vas a hacer tratamiento espiritual hasta que tú puedas entender lo que pasó que tú murió y todo esto pero hay ciudades más distantes más lejas de la tierra que son donde se quedan estos científicos más evolucionados más evolucionados que van a en algún momento encarnar en la tierra para traer los progresos ¿no? Así que estas personas que vos estás mostrando en la foto ¿en dónde podrían estar? ¿en cualquier lado? ¿en cualquiera de esas ciudades? Sí en cualquiera de esas ciudades claro que cuando por ejemplo la mamá me busca entonces el más allá nuestros amigos van a buscar el fallecido donde sea que para eso es una cosa muy fácil y van a llevar a la estación van a poner esta persona delante de la lo que sea la cámara o que sea y vamos a ver su pasado por ejemplo mira acá en esta grabación lo más interesante es este aspecto 3D sí como se le ve el costado de la nariz sí 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 no no es muy 3D parece una ecografía de un bebé sí sí es muy similar sí sí seguimos acá en otro momento mira que ahora él parece más viejo lo que en las otras imágenes o sea te das cuenta que si él por los ojos cerrados por los ojos más chicos por la forma de la boca es muy es muy similar sí esto es el caso de Brian también americano seguimos esta es la capa la capa de la revista no mostrando Brian seguimos esta mira esta transimagen a la derecha es un calco es idéntico mira pero con la boca cerrada está ahí sí con boca cerrada diferente la posición esta es la mamá que me pidió la comunicación esta fue la primera foto no no esta foto a la izquierda no era la que yo tenía tú vas a ver él tiene más edad de lo que esta transimagen mira en este otro a la izquierda tú ves la foto parte de la foto y la a la derecha tú ves cuando una escena de su pasado mira con el pelo longo o sea son la misma persona pero en diferentes edades sí sí esto es una cosa que ocurre mucho ellos aparecen en dos edades diferentes mira que también en la foto que la mamá tenía está sorriendo en la transimagenencia ahora esto fue mira está está surgiendo en la foto en la otra no ahora son cosas que tenemos que aprender en cada grabación ¿no? y yo tengo publicado una revista por semana es decir que es una locura ¿no? es mucho es mucho mucho trabajo pero claro yo tengo varios amigos que me ayudan es imposible si como Lidia por ejemplo que hace ella coordena otros voluntarios que hacen la la traducción para el español pero hay otros que me ayudan poniendo en el website otras funciones ¿no? ah bien por suerte no puedo ser solo si no si no es imposible tanta información documentarla es muy muy difícil entonces acá tenemos mira la calidad de esta transimagen es muy loca esta imagen es muy loca mira que hay un perrito a derecha de la de la testa del del chico que justo era su perro mira el perrito ahí la mamá mandó esta foto con el con su hijo con el perrito el perrito sigue con él con esto va a haber mucha gente interesada mucha gente amante de los animales que piensan si su animal se fue o no al cielo etc esto se le podría llamar evidencia de que realmente los animales van a esos otros planos o simplemente es una idea no no ellos viven allá como vivían acá yo tengo esto publicar en muchas revistas las apariciones de animales incluso mi perrita muy muy amada apareció algunas veces en mi que quedé así tan tranquilo de verla porque yo tengo un acuerdo con el doctor Raudíver porque él es mi principal comunicante ¿no? ¿cómo? para tener un acuerdo con Raudíver sí el acuerdo que yo pedí a él que cuando mi perrita falleciera él iba a cuidar de ella hasta yo volver entonces mi perrita sigue con Constantino Raudíver y a las veces aparece en las imágenes porque él está cuidando de mi perrita hasta que yo vuelva y pueda tener la respuesta es increíble impresionante acá sí porque es una posibilidad de que en aquel caso era una idea que estaba en la memoria de de Brian ¿no? entonces aquí discutí esto en la revista si podría hacer pero claro no se sabe hay digamos muchas veces yo pienso que lo que pasa ahora nosotros recibimos las imágenes pero no no son así muy claro todo lo que pasa cómo pasa nada pero solo recibimos entonces me pienso que es una cosa así parecida cuando lo descubrieron la América cuando descubrieron Brasil y los indios que estaban acá en Brasil y veían alguna cosa así que eran los españoles y los portugueses ¿no? que estaban veniendo para Brasil y claro no entendían por ejemplo un espejo ¿no? qué cosa increíble ¿no? para ellos entonces eso es más o menos lo que pasa ahora nosotros recibimos cosas pero que no sabemos al cierto lo que son ¿no? claro o sea es mucho más difícil igual que uno pueda percibir como decía este texto percibir las cosas porque también creo que es más puro tu trabajo usando instrumentos que uno que pueda percibir porque uno a veces está contaminado por religiones por películas por muchas cosas y capaz que esa información sale más contaminada que usando por ejemplo tus instrumentos vapor etc o sea que se muestre una imagen pura y no distorsionada por la mente humana si son archivos que vienen directo del más allá y no tienen la interferencia humana exacto que es un riesgo si aquí es un otro caso vamos a ver mira cerca de la cabeza apareció unas cabecitas que nos no son claras para mí si eran los pensamientos del fallecido o si eran si estaban allá también pero como yo digo no sabemos muchas cosas lo que tenemos son las imágenes así como los indios tenían las cosas así que quedaban tan impresionados porque no estaba acostumbrado con estas cosas tan avanzadas como los portugueses y españoles trasían el tema que no sabes si es un pensamiento o es alguien más que quiera aparecer y no sabemos pero lo que importante es que todo esté publicado y va a servir de información en el futuro porque van a decir ah mira esto ya se pasó en el pasado con todos estos casos pero entonces todo está publicando ah sí es un otro comentario de la revista pero no es importante lo que nuestra ciencia dice acerca de los pensamientos no solo esto pienso que era esto que yo ya para el público creo que ya está vamos a pasarnos para la otra pantalla ahí está bueno podemos seguir horas en realidad yo puedo seguir horas preguntándote mil cosas porque de vuelta es un tema que me encanta y que me apasiona hace muchísimo desde que lo encontré no he parado de agarrar información de dudar de preguntarme cosas de seguir buscando información y yo creo que para cerrar un poco o sea a ver hay muchas más preguntas para hacer pero ya estamos pasados pasados bastante de tiempo en realidad porque siempre los programas son de una hora nos pasamos un poco y ya también para no para no quitarte tiempo a ti también creo que la pregunta que toda persona se querría hacer después de haber de ver tanta evidencia que para mí es muy tangible es una evidencia muy fuerte yo creo que la pregunta que todo se puede hacer que toda persona se puede hacer es ¿cómo arranco yo persona que nunca arrancó con esto de la TCI que no conoce nada ¿cómo puedo yo empezar a comunicarme? tú ya habías dicho que estuviste tres años sin evidencia no sé si es muy alentador eso pero creo que es así que justo el otro lado van a a elegir las personas a quién ellos le interesan ¿no? porque por ejemplo si tú grabas una semana y tú pensas ah no estoy cansado no voy a hacer nada más bueno tú no interesas para él ellos ¿no? ahora si tú vas a dedicarse si tú vas a informarse claro que fue una situación muy diferente porque cuando yo comencé no había instrucciones ninguna y hoy día hay hay bastante claro entonces si tú vas a buscar informaciones entonces en estos momentos tú ya estás en contacto con ellos ¿no? ellos ya te descubrieron de nuevo como aquel mar muy grande en que tú tienes la personita en el medio pero pensando en ellos entonces ellos van a descubrirte ¿no? entonces van a darte ideas y van a te dar informaciones y así que tú sigues pero para para que todos sepan porque a ver porque se ha dado mucho de que es casi que es exclusivo usar radios de onda corta para la comunicación o sea hablando por ejemplo del tema de las de las voces radios de onda corta para la comunicación con el otro lado para el tema de las imágenes televisiones de tubo viejas para también hacer el tema de las imágenes ¿hay un aparato en especial o el a ver para a ver cómo lo hago mejor ¿es más importante el aparato que se usa o la persona quien usa el aparato? Ah dice este bien claro que es la persona porque como dice en el comienzo tú vas a definir tus amigos entonces es tus intenciones tu tu voluntad que vas a que vas a definir o cuánto ellos van a dedicarse a ti ¿por qué? porque hay que percibir que hasta hoy eso son más de 100 años la comunicación solo llega del más allá para acá no hay ninguna transmisión de acá para el más allá ¿por qué? porque ellos tienen que tener el control porque esto es una cosa muy delicada para la la humanidad entonces no puede estar en las manos de humanos ¿no? entonces ellos tienen el control así que lo que tú tienes que hacer es comenzar a llamar la atención del otro lado para tu seriedad y para tu honestidad y la mejor forma pienso es tú estar investigando el tema buscando información aquí y allá porque es la forma que ellos van a descubrirte impecable impecable imagino imagino que tú pensás cuando pases para el otro lado seguir trabajando allá ¿no? sí claro tengo otro acuerdo con Raudivi ¿no? sí hacemos un lugar para trabajar contigo sí vamos a cambiar de lugar ¿no? él va a venir para acá y yo voy para allá ¿cómo es eso? a ver pero vos hablás de reencarnación ¿no? sí claro sí claro hay que desarrollar todo ¿no? hay por ejemplo en el punto en que estamos necesitamos muy muy importante la comprobación científica entonces es para esto que él va a venir en pocos años para él él va a hacer la comprobación pero no claro no va a ser Constantin Raúl va a ser un otro claro otra persona pero esto es para el progreso ¿no? el progreso depende de mucha colaboración y de algunas personas que se ofrecen para venir para la tierra como yo por ejemplo ¿no? por eso que yo no estoy haciendo favor para nadie yo estoy haciendo favor para mí misma porque yo estoy haciendo lo que yo me propuse hacer en la tierra ¿no? entonces claro que otras personas van a dar continuidad a este trabajo y vamos a ver hasta qué punto se puede llegar y cuánto esto va a ser importante para cambiar porque no sé si tú por cierto sabes o acompañas que se habla mucho de una transición planetaria ¿no? sí hace mucho tiempo que se habla de todo eso pero claro a veces se mantiene tan místico no se baja tanto a tierra que uno no sabe si es tan así si es verdad si no porque se maneja tan místico que es difícil a veces sí sí por cierto no hay vamos a decir evidencias científicas de nada pero podemos ver por el desarrollo de las comunicaciones que está siendo acelerado el proceso de comunicación por ejemplo si tú comparas las imágenes que yo tenía hace cinco años hoy día es mucho mucho más la calidad es increíble mucho mejor entonces es decir que ellos están testando y avanzando para por alguna finalidad ¿no? no están haciendo esto porque no tienen nada que hacer entonces es claro que tienen un propósito y pienso que el propósito sea estar preparado para el momento en que va a ser más importante la comunicación que el otro lado y que van a saber en la tierra que la vida sigue y todo esto ¿no? porque esto va a dar para el ser humano una grande responsabilidad ¿no? y una forma claro va a ser tener evidencias científicas y pienso que ahora está llegando el momento de la ciencia a adentrar este tema ¿no? y vamos a ver vamos a hacer nuestra parte ojalá que la cantidad a ver porque yo transcomunicadores conozco dos o tres contigo a ver transcomunicadores que realmente estén con esto ojalá que vamos a llamarle la profesión del transcomunicador crezca en verdad mira nada depende del otro lado para esto depende de la humanidad tener interés hoy día no hay este interés este la población interesada en este tema es algo como que 2% quizás de la humanidad y los otros 98% son de personas que negan la supervivencia por la muerte como muerecen los muçulmanos los católicos también los los judeos todos todos ellos negan que se vive después de la muerte como nosotros entendemos como yo entiendo porque por ejemplo para los católicos tú vas a vivir después de la muerte pero en el cielo es una cosa hermosísima porque tú no haces nada para el bien de la humanidad pero no importa porque tú vas a aparecer o por azar tú puedes ir para el infierno tú vas a quedar separado siempre allá si te portas mal una cosa así sin sentido entonces esta visión de que la vida sigue y que nuestra vida actual es muy importante porque tú estás preparando tu futuro tú vas a hacer lo que tú plantas hoy entonces esta visión hay que ser antes que nada comprobada por científicos vamos a ver lo que pasa es muy difícil para no extenderme mucho porque si nos vamos dos o tres horas a ver me encanta pero tampoco te quiero sacar mucho tiempo pero sí a ver con el tema por ejemplo del tema paranormal de lo que yo investigo de cuando voy a alguna casa que tiene un demonio espíritu etcétera documentar eso a veces por ejemplo por decir un caso fácil a veces los equipos no reaccionan pero tú sentís como está todo ahí adentro y eso científicamente no se puede documentar como vos documentas científicamente hablando vos como documentas que las voces vienen de un fallecido no se puede lo que tú tienes son voces sí o sea para el científico realmente tú tenés voces y más nada tú tenés una imagen de un fallecido como la tuviste no sé X pero no se sabe entonces claro por eso digo que para mí el tema científico es una una limitante para la gente que se paran si no está comprobado científicamente es mentira no porque lo científico está muy limitado para comprobar estas cosas sí es para eso que Constantin Rao va a venir Dios quiera venga venga pronto como querida no te quito mucho más tiempo realmente estoy muy agradecido agradecido enormemente por que vos estés acá por la cantidad de info que me información que me diste a mí que le has dado a las personas así que muy agradecido estoy no no hay que nada que agradecer es un placer es una tarea hacer llegar estas informaciones a nuestros amigos de Sudamérica así que estoy a tu disposición cuando quieras pero muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por haber visto este video vayan si quieres tú tenés el canal tuyo de YouTube si quieres comentarlo si mira incluso no sé si tú piensas que es interesante yo envié algunas revistas para ti en español puedo enviar otras si quieres compartir con el público sea voluntad para hacer eso los links debajo del video para que vean la revista de ella ella tiene su canal también de YouTube donde también tiene mucha evidencia más todavía de la que hemos mostrado ahora de esta cantidad de imágenes impresionantes y les recomiendo su canal porque si estas imágenes les encantaron hay muchas imágenes también que tiene de otros fallecidos que están impresionantes así que nada de vuelta muchísimas gracias a todos muchas gracias a vos también obviamente por haber compartido todo esto y nos estamos viendo gracias por todo chao